El secretario Ricardo Mejía Verdeja informó que suman 11 detenidos relacionados con los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas ocurrido el 20 de junio en Cerrocagua, Chihuahua. Tres de ellos serían familiares de José Noriel Portillo, alias El Chueco, señalado como presunto responsable del triple homicidio. Entre ellos está su primo y su abuelo, según confirmó el fiscal del estado Roberto Fierro, quien además informó que mantiene la búsqueda de los dos hermanos, Paul y Jesús Armando, privados de su libertad el mismo día del crimen, privados de su libertad por la misma persona que mató a los sacerdotes y al guía de turistas, El Chueco, quien se encuentra prófugo a pesar del operativo de fuerzas federales en la zona.